Vamos a lanzar una convocatoria y destaco de la misma el compromiso que se establece desde la Autoridad de Salud de garantizar a estos médicos y enfermeras el ejercicio pleno de su profesión, oportunidades de formación y desarrollo, estabilidad laboral y un estímulo económico para quienes trabajen en las regiones más apartadas y de mayor complejidad social. Los criterios de selección están aquí, esos serán los criterios que vamos a aplicar para los médicos del bienestar. La siguiente. ¿Cómo postularte? Planeamos desarrollar una importante campaña de comunicación social alrededor de médicos del bienestar para información a todos los profesionales de la salud e interesados en participar en esta importante labor. Ahí están los pasos, son siete pasos. Participar en una sesión informativa, enviar su currículum vitae, validación de la información, notificación de la aceptación de parte para ser médico del bienestar, la asistencia al curso introductorio médico del bienestar denominado General Doctor Ignacio Martínez Elizondo, preparación para la misión en comunidad y, por último, la primera misión en comunidad que tardará un año. Este proceso es avalado por la OPS. Gracias.